Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas emitimos desde aquí, desde Argentina para todo el mundo. Y les saludamos a los compañeros de Signal 3 del canal La Victoria de Chile y también a los compañeros de Giramundo TV en Mendoza, a nuestros compañeros y compañeras de Alba TV en Venezuela y a la gente que nos retransmite en Perú. Vamos a comenzar el programa hablando obviamente de esta buena noticia, de esta media buena noticia, que significa la media aprobación en la Cámara de Diputados, obviamente de la Argentina, de esta postergadísima ley del aborto legal, seguro y gratuito, por la cual han peleado en las calles, no solamente en estos últimos años, sino muchos años, las compañeras, las mujeres, las disidencias sexuales y todos aquellos que acompañamos esta idea que nos parece fundamental de que se nos dejen de morir en los barrios más humildes, las chicas por hacerse abortos, de maneras que evidentemente conducen muchas de ellas a la muerte. La ley está ahora para ser aprobada definitivamente el día 29 de este mes en el Senado. Va a ser peleada la cosa porque obviamente hay sectores todavía, la Iglesia tiene mucha fuerza, no solamente la católica, sino que todas las iglesias están trabajando para que la ley no salga y también hay sectores del movimiento popular que no entienden esto y que están con un planteo equivocado con respecto a que esta ley, esta puesta en marcha del aborto legal, seguro y gratuito es un atentado a la vida. Lo que es un atentado a la vida es lo que está ocurriendo hasta ahora y vaya que lo es, que hay muchas chicas que han muerto, hay muchas chicas niñas a las cuales no se las deja abortar y que han sido violadas, pero la ley ya tiene, en las concesiones que hubo que hacerle para que finalmente esta media sanción saliera adelante, tiene una trampa y es lo que significa la objeción de conciencia. Ahí de esas se van a agarrar muchos médicos, muchas prepagas para decir no, nosotros objetamos esto y no vamos a trabajar para que esto salga adelante. Las corporaciones se van a poner de acuerdo, esperemos que haya una voluntad política fuerte de parte del gobierno y del Ministerio de Salud para imponer que esto no sea una traba. Ya se ha hecho esta concesión, pero que respeten la voluntad popular de quienes, vuelvo a repetir, desde hace mucho tiempo están bregando para que esta ley sea realmente una realidad. El 29, como pasó los otros días frente al Congreso, miles de compañeras, miles de compañeras y disidencias estarán allí presentes para exigirle al Senado que no titubee frente a esto que tiene que ser ley y será ley. Y ahora vamos a ver un video precisamente filmado allí en las calles de Buenos Aires el día que fue aprobada esta media sanción de la ley, con compañeras que testimonian lo que están planteando con respecto a la necesidad de la urgencia, de que la ley salga adelante. Finalmente, acá estamos. Pensábamos que no se iba a dar en el 2020, pero estamos. Buscamos nuestra media sanción. Era imposible desoír el movimiento de mujeres y diversidades que puso en la calle y en la agenda social este tema. Estamos acá para seguir paso a paso cada una de las exposiciones de diputados y por supuesto que estaremos también en senadores porque hoy vamos a tener la media sanción y porque va a ser ley. Por las pibas que hoy no están porque murieron en abortos clandestinos y por las niñas que hoy en día son madres, luchamos por educación sexual integral y por anticonceptivos para decidir. Entendemos que la única forma de ganarlo es estando en las calles y luchando. No vamos a confiar ni un segundo a los diputados y diputadas que ya nos dieron la espalda en el Senado en el 2018 garantizando que la fuerza y la injerencia clerical predomine y así garantizar la muerte de miles en manos de la clandestinidad. En el día de hoy, la Iglesia Católica y Evangélica, las presiones del Vaticano, están teniendo su fuerza en la calle pero también lo están haciendo dentro del recinto donde lograron integrar dentro del proyecto la objeción de conciencia institucional y así también que las adolescentes tengamos que ir acompañadas a hacernos un aborto cuando sabemos que los índices de violencia intrafamiliar son los que garantizan que la niña sea torturada dentro de sus hogares y garantizan justamente la maternidad infantil que es algo aberrante que ocurre en la Argentina gracias a las alianzas que tiene el clero en las distintas provincias del país. Bueno, estamos acá en el colectivo de actrices, como todas las mujeres y diversidades, peleando y esperando que esta ley salga porque es ya una deuda de la democracia hace mucho tiempo. Así que bueno, con mucha ilusión y esperando que se decidan. Estamos contentas en esta lucha que a pesar de algunas concesiones que se dieron el día de ayer en el dictamen muestra claramente en la calle como somos todavía cientos de miles los que estamos exigiendo que el aborto sea ley en este país y que dejen de morir mujeres por abortos mal practicados. Así que estamos con muchas ansias esperando que efectivamente se vote esta media sanción y que se apruebe lo antes posible en senadores. Bueno, y ahora vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos Y continuamos en Resumen Latinoamericano Y hoy vamos a emitir dos capítulos más de la serie televisiva Cubanas Mujeres en Revolución Esta serie televisiva complementa a la película que hizo nuestra compañera María Torrelias y fue producida por Resumen Latinoamericano que se llamaba precisamente así Cubanas Mujeres en Revolución Y hoy el capítulo que vamos a emitir el primero se llama La Batalla Cultural y cómo lo afrontan allí las revolucionarias de hoy que están peleando en Cuba para sacar adelante esta batalla tan importante Y por otro lado, en el segundo capítulo Infancia y Juventud Allí las niñeces y también las jóvenes cubanas frente a todas las problemáticas que se les presentan como compañeras en un proceso revolucionario Vamos a ver estos dos capítulos de Cubanas Mujeres en Revolución El primero que empieza a preguntar ¿Están de acuerdo con la reforma urbana? Y entonces los de adelante se ven todos levantando el rifle Sí, sí, sí Y entonces dice Esto que hemos hecho se llama socialismo Sabemos que hay muchos intelectuales Ya los intelectuales no que se dedican a la cosa científica sino del arte que dicen que son escritores y no políticos Pero en el mundo de hoy es difícil ser apolítico porque siendo apolítico ya se está tomando una posición política La globalización neoliberal también trae en primer lugar aparejado una cultura que acompaña a ese diríamos una contracultura porque en lugar de promover valores principios que busquen esa comunidad esa convivencia dentro de los seres humanos buscan esa apatía ese individualismo la búsqueda constante por las cosas materiales y no por las ideas por lo espiritual y yo creo que Fidel de alguna manera al ser un gran martiano recogió dentro de su pensamiento y su acción esa frase de Martí de que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras e incluso de que el ser es más importante que el tener ese es un reto que tenemos hoy desde las organizaciones estudiantiles en el continente que yo creo que un paso previo, básico, importante es el análisis de esa realidad de ese contexto en el que estamos viviendo y a partir de ahí por supuesto que no se quede en el debate que no se quede en el análisis sino en las propias acciones que todos los días se realicen para poder construir una sociedad diferente para cambiar esas mentalidades esa cultura ese modo de ser y de pensar la opresión por razones de género dentro de todo el proceso de liberación de la dominación que está marcada también como sabemos por la clase por el color de la piel etcétera pero ya sabemos que el capitalismo patriarcal está construido desde la exclusión pero no desde la exclusión de manera general sino que todo lo que no te lleve a la norma a la norma que ellos ponen como patrón de éxito que es ser hombre blanco y rico todo lo demás es inferior no tiene valor etcétera entonces por eso es tan importante verlo como una manera particular de opresión y que hay que entonces desarrollar políticas programas específicos tenemos yo creo que la responsabilidad social de desde la educación integral de la sexualidad a aportar conocimientos de la historia de cómo se fue construyendo configurando en la cultura todo lo que íbamos interpretando lo que los seres humanos iban interpretando de su propia realidad y después cómo fueron sucediendo conceptos para nombrarlas y usarlas y cómo esto en la actualidad se empieza a visibilizar ya desde algún tiempo en el campo de los derechos de las personas porque se identifican como el daño que se le ha hecho a muchas formas de interpretar la realidad humana vinculada a la sexualidad como es el caso en el caso por ejemplo de la condición social de la mujer cómo se fue ubicando la condición social de la mujer excluyendo dominando maltratando cómo se fue determinando los arquetipos de hombre y de mujer y la relación de poder que se fue estableciendo y se ha ido estableciendo entre ellos en fin que tenemos que a través de la educación de la sexualidad volver a poner sobre la mesa todas las cartas para que repensemos críticamente y sobre todo con enfoque de derechos y de clarificar cuáles son las necesidades de las personas y cómo la sociedad las debe atender uno se queda muy aterrada cuando nota que en fecha tan reciente todavía hay personas tan persuadidas de que a determinada fisonomía le corresponden unas determinadas cualidades yo creo que en el orden cultural esa batalla hay que librarla que pasa que en nuestras condiciones hemos llegado muy lejos en esa en esa batalla cultural pero nos queda un tramo que tiene mucho que ver con los lastres culturales del colonialismo y con los lastres psicológicos del colonialismo hay personas que tienen actitudes inferiorizantes con relación a otras y que no han tenido el tiempo la inteligencia la actitud de hacer una revisión de sus convicciones o de hacer una revisión de la manera en que se representa a otras a otros compatriotas pasa también con las relaciones de pareja hay familias donde la gente tiene una plena integración a la revolución donde hay varios internacionalistas que han combatido en África que han puesto su vida en riesgo por los hermanos pueblos de África y sin embargo no aceptan entonces que alguno de los jóvenes de la familia tenga una novia o un novio negro ¿cómo te explicas eso? bueno ahí hay una contradicción yo pienso que las principales batallas hay que darlas en el orden educativo y hay que empezar desde muy temprano mira de manera general no solo muchos jóvenes sino también muchas jóvenes siguen a veces visualizando a la mujer por ejemplo encargada como única responsable de la crianza o atención de las niñas o los niños en el hogar o incluso de las propias tareas domésticas o desde el punto de vista del idioma que también tiene su rasgo sexista machista a veces cuando hay jóvenes que dicen que van a sacar a pasear a sus novias como si las muchachas fuéramos una mascota o un objeto o algo así o incluso dentro de las nuevas aperturas del modelo económico y social en Cuba con otros modelos de gestión en algunos centros laborales donde por ejemplo existen quizás sesgos discriminatorios en la propia contratación a determinado personal en esos lugares no solo desde el punto de vista de género sino a veces incluso desde el punto de vista físico por determinadas características o estereotipos creados de un patrón determinado de belleza que debe estar en ese lugar o a veces incluso dentro de la propia vestimenta que se exige para trabajar en determinados lugares muchas veces relacionados con los servicios así que por eso todavía digo que quedan algunas cuestiones que seguir resolviendo desde el punto de vista de la ideología de la cultura dentro de la sociedad y que no por eso podemos decir que está erradicado totalmente hay que seguir trabajando en función de esos cambios de esos patrones culturales en el espacio del videoclip todavía hay una asignatura pendiente y ahí es donde estamos trabajando más desde la revista por ejemplo hemos publicado varios trabajos denunciando ese problema que está pasando en el videoclip fíjate porque además hay un videoclip que no se proyecta en la televisión porque es una televisión pública que respeta determinados patrones pero son videoclips que circulan entre los jóvenes en un mercado alternativo y que para nosotros es muy preocupante para nosotras es muy preocupante ¿por qué es preocupante? porque reduce a las mujeres a un símbolo sexual porque se ponen en YouTube y pueden confundir a determinadas personas fuera de Cuba que piensen que Cuba es un lugar de turismo sexual porque los medios conforman hoy el mundo yo digo el mundo muchas veces que uno conoce no es la realidad misma sino es la realidad construida y también he hecho canciones de amor a la Habana por ejemplo musicalicé el poema de Tony Guerrero canto de amor a la Habana una razón tengo una canción que se llama Cubana de pura cepa que me siento muy feliz de haber nacido aquí en mi tierra y de ser la cubana de pura cepa que soy y también es una canción que le pide a una niña que va por el camino y tropieza como todos que no pierda la fe que siga luchando que lleve más allá su vida que luche por su sueño y eso es más bien como un consejo a las jóvenes que están ahora naciendo porque en un momento a mí también me pasó tropiezas te caes pero te levantas y entonces es por eso que pienso que es importante también hacer canciones con otra temática que respondan a los intereses de todos porque todos las necesitan al final cuando escuchan una canción así se sienten identificados ¿no? Mira yo creo que las mujeres cubanas tendrían que seguir participando en estos procesos de educación de la población de cambiar la mentalidad de la población en los distintos ámbitos dentro de la familia en su centro de trabajo en la escuela en los espacios de participación política tenemos que seguir trabajando para generar cambios en la conciencia de hombres y mujeres involucrando más a los hombres en estos procesos o más pero tal vez no sea más como mejor ir cambiando las estrategias el accionar nosotros tenemos que lograr todavía cambiar en muchos aspectos en los que se expresa la relación patriarcal el modelo patriarcal pero todavía todavía quedan cambios importantes que deben trabajarse sobre todo desde la educación y desde el mensaje del discurso político del discurso periodístico el discurso comunicacional y de lo que la escuela del mensaje concreto que la escuela está transmitiendo y de los símbolos que están metidos en todo esto porque a veces tienen un discurso pero simbólicamente están pasando otras cosas entonces tiene que haber coherencia en todos los aspectos y en todos los momentos yo con Aide Santa María Aide protegió a muchachos que nadie entendía y que mucha gente consideró muchachos problemas la vida de Dios a razón después muchos hechos muchachos fueron voceros grandes voceros y grandes símbolos de la revolución una revolución cada minuto actúa cada minuto decide cada minuto tiene más amigos y más enemigos los amigos son más firmes y los enemigos también y si no fue así no hubiera una revolución en la tierra de Martí del Che de Martí un canto de todos yo creo que viene a hacer al barajo de la vida a abrazar su convivio ya junto a Fran C Aide silenciosamente y de a sus rivales a una cifera prima y ropa y flores para costar 20 flores un recuerdo bienvenido yo lo decía al director que yo no me veía de aquel primer grupo de los niños de Chernobyl que trajeron aquí y la verdad que conmigo y están lo venían pensando en aquellos niños que varios de ellos murieron porque venían muy graves y que hicimos unos 15 años aquí con una muchacha chica que tenía 15 años ese día y se le hicimos una prima y le trajimos hasta el traje el gate de todo entonces claro ustedes tienen una labor simple como médico como enfermera como personal de salud es una labor maravillosa imprescindible y mientras más se puede hacer pues mejor todavía se aprecia lo que se inicia pero darlo con todo ese amor buscar para que sea mejor la asistencia a los niños de los que más graves están o que tienen mayores problemas por poderlos atender con ese cuidado que se requiere para esa vida que puede ser fuerte pues significa muchísimo aquí hay niños que saldrán dentro de un rato mañana y otros que tendrán que quedar sin un tiempo pero lo importante es todo el trabajo que se haga por usted todo el valor del cariño de la seguridad que ellos sientan de que sientan que se les quiere no solo en el hospital no solo en su casa sino que se les quiere por todas partes y que aquí en nuestra sociedad eso es así lo mismo en la escuela que en el hospital que el maestro la atención que se da a cada uno es como en su propio desde los 14 años las muchachas pueden incorporarse como miembros activos de nuestra organización y ese es un trabajo que también hacemos no solo desde la comunidad ese trabajo lo hacemos también con el ministerio de educación y lo hacemos con las organizaciones estudiantiles que existen en Cuba la organización de pioneros la federación de estudiantes de la enseñanza media la federación de estudiantes universitarios en las universidades también se hace trabajo de extensión universitaria es decir que digamos por ejemplo los estudiantes de sociología los llevamos a las comunidades les pedimos profundizar en problemáticas que hay en las comunidades lo trabajamos también desde la violencia simbólica como a través de un videoclip no le decimos no lo veas pero le decimos vamos a debatirlo le ponemos el videoclip hay canciones que dicen que las mujeres somos locas arrebatadas interesadas y nosotros decimos escuchen la canción bailen si quieren pero ahora vamos a detenernos en la letra y vamos un poco que educando ese gusto artístico también el que la unidad también participa con nosotras justamente uno de los programas fundamentales que tenemos en la psiquiatría infantil juvenil es el trabajo con los adolescentes que es una etapa que tiene muchos riesgos porque ya han dejado de ser niños ya socialmente tienen más responsabilidades además las características propias de la edad que ellos asumen que tienen ya muchas que son muy expertos que tienen este conflicto ya de independencia de independizarse de los padres entonces que los hacen ver como que ya toman sus propias tienen que tomar sus propias decisiones no necesitan de la orientación de los padres y entonces ahí a veces acontecen una serie de problemas que para eso están los psicólogos psiquiatría infantil juvenil primero en esta actividad de promoción de a nivel de todas las áreas de salud pues trabajar en aras de que cada vez haya más oportunidades de actividad con los jóvenes para que cursen su adolescencia en las escuelas en sus casas de una manera más sana y se estructure mejor la personalidad que en ese momento está todavía para estructurarse entonces bueno justamente a pesar de que aquí los jóvenes son los niños los adolescentes los privilegiados de la sociedad tienen todas las oportunidades para estudiar para su desarrollo armónico pero ocurren cosas hay muchas fortalezas hay muchas oportunidades pero también hay amenazas las mismas que hay en cualquier país del mundo y las mismas que tienen cualquier adolescente de este mundo justo por las características de la edad también salen los estudios sobre todo en las historias de vida que las personas LGBTI sobre todo transexuales personas gays por ejemplo en el ámbito familiar han sufrido incomprensión violencia contradicciones muy duras con su familia han sufrido situaciones también de exclusión social dentro de la escuela la escuela no los puede votar porque por derecho tienen el derecho y en ese caso igualdad de oportunidades pero tú ves que no hay igualdad de resultados por ejemplo la persona transexual dentro de la escuela tiene el derecho ir a la escuela a participar en todos los espacios como todas las niñas y los niños pero como siente la burla siente algún tipo de rechazo sutil o más explícito no en todos los casos sintió apoyo institucional en la mayoría de los casos sí lo sintieron de las maestras de los directores de escuela han sentido el rechazo de la familia de otros niños veían que por ejemplo o sea no es que les maltrataran físicamente porque en algunos casos también salen en los estudios pero por ejemplo que no les seleccionaban para algún tipo de actividad y tenía derechos no seleccionaban para ser dirigente de la organización de los niñas y los niños la dirigente de pioneros ah no porque tiene esta característica entonces sufrían mucho por ese tipo de situaciones seguro que sí se da esta relación de poder incluso creo que en una etapa donde ellos comienzan en esto y justamente comienzan a alardear de su sexo empieza este fenómeno de enamoramiento y comienzan aquí estos primeros rudimentos de el hombre en posesión de la mujer de la muchacha y entonces bueno y nosotras comenzamos a aceptar que sea así no podemos quedarnos en criticar tenemos que ir más allá de criticar y proponer cómo hacer proponer buenas prácticas proponer alternativas nosotros ahora mismo acabamos y vamos a presentar a final de año cuatro cómics aquí le decimos muñequitos con temas para adolescentes que tienen que ver con la igualdad porque fíjate a pesar de que en nuestro país hay acceso a todos los anticonceptivos a pesar de que el aborto se realiza en condiciones hospitalarias seguras en hospitales desacreditados a pesar de que se da clases de educación sexual desde cuarto grado todavía lamentablemente tenemos algunas adolescentes con embarazos no deseados me hablas de las heroínas yo creo que heroínas han habido muchísimas todas las madres que han pasado estos años de asfixia económica de cocina sin ver cómo vas a conseguir cómo vas a resolver un buen plato para la mesa de tu hijo haciéndole igual el cuento la fantasía esas madres las que han despedido despedido a sus hijos en el mar o en un aeropuerto o esas esas heroínas esas mujeres cubanas son que son millones a esas me debo esas son mis heroínas y esto es todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano con más resumen